¡Tormenta! ¡Tormenta! Eres para mí La tormenta de mi vida No me hagas sufrir Sin tu amor yo moriría Tu amor me arrasó Y hoy solo hay ramas vencidas Reina en el dolor Y tu ausencia me castiga Vuelveme a querer Como en aquellos que sentías Tu amor se alejó Y se acabó mi alegría Yo te amaré Hasta que mueras te esperaré Hasta que vuelvas Tú eres la huella que marco mi alma Tormenta vuelve pronto a mí Eres para mí La tormenta de mi vida No me hagas sufrir Sin tu amor yo moriría Eres para mí Eres para mí La tormenta de mi vida No me hagas sufrir Sin tu amor yo moriría En mi soledad de mi vida En mi soledad de mi vida En mi soledad de mi vida Muero de melancolía La tormenta de mi vida La tormenta de mi vida No me hagas sufrir Sin tu amor yo moriría No hieras más mi triste corazón Ay tormenta me muero sin ti Tormenta Por ella yo daría la vida Sin pensarlo tanto Por ella llegaría hasta el punto De arriesgarlo todo Por ella que ha sido la luz Que alumbró mi camino Por ella que con su cariño Cambió mi destino Por ella yo aprendí a sentir Calor en mi cuerpo Por ella fue que levanté Mi corazón muerto Por ella es que yo estoy viviendo La que siente la llama Que quema mi cuerpo Por ella la que siempre Siempre, siempre Viviré agradecido Por eso cuando mis amigos Me preguntan por ella Digo con orgullo Es todo lo que tengo Que siempre la quiero Y me muero por ella Por ella, 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 por ella, por ella, por ella, por ella Por eso cuando mis amigos me preguntan por ella Digo con orgullo, es todo lo que tengo Que siempre la quiero y me muero por ella Por ella, por ella, por ella, por ella, por ella, por ella Por ella, por ella, por ella, por ella, por ella Por ella, por ella, por ella, por ella, por ella Por ella, por ella, por ella, por ella, por ella, por ella Para la gente de Londres Este Londres Usted no lo conoce bien Si no el nombre Si usted viene Visita el ambiente Su tristeza esconde Vamos a ver si usted viene para Londres Si se lo vence Que a toda la responde Y va a cantar Y va a jugar Y va a reír Y va a bailar Para los gitanos de Londres Y los latinos Aquí en Londres Existen muchos sitios Que tienen renombre Si usted viene Visita el ambiente Nada se le esconde Vamos a ver si usted viene para Londres Si se lo vence Que a toda la responde Y va a cantar Y va a jugar Y va a reír Y va a bailar Lleve en mi alma Lleve y llueve Por ti Lleve y llueve Se muere Se muere mi corazón Vuelve Está lloviendo fuerte en mi corazón Lleve que llueve en mi alma Tu indiferencia Tu indiferencia me mata No se que hacer sin tu amor Si tu me dieras otra oportunidad Yo vencería murallas Ganaría mil batallas Con tal de tener tus ojos Con tal de tener tus ojos Siempre serás tú en mí Un ángel eterno Y ser tan especial Yo defraudé tu amor Pero por ti Yo juro no vuelvo a fallar Tu ausencia Me mata Tus besos Me hacen falta Lleve pa' ti Tu alejura es amar Ven calma la lluvia De esta desilusión Lleve y llueve En mi alma Lleve y llueve Por ti Caballo, caballito Caballo real Caballo, caballito Caballo real Cuando yo era pequeñita Mi papá me dio un regalo Era un lindo caballito Al que siempre yo he cuidado Caballo, caballito Caballo real Caballo, caballito Caballo real Al caballo yo he entrenado Con el pasar de los años Él entona mi esperanza Y su nombre es Pegaso Caballo, caballito Caballo real Caballo, caballito Caballo real A la carrera del domingo Apenas agua lleva He apostado a mis amigos Pues él tiene que ganar Caballo, caballito Caballo real Caballo, caballito Caballo real Ja, 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 ja ¡Uh! Verde, pintona, madura La guayaba es lo mejor Verde, pintona, madura La guayaba es lo mejor Guayabin, 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 guayabin Guayabin, 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 guayabin La guayaba es lo mejor Verde, pintona, madura La guayaba es lo mejor Verde, pintona, madura La guayaba es lo mejor Guayabin, 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 guayabin La guayaba es lo mejor Súbete a comer, la guayaba madura Súbete a comer Súbete a comer, la guayaba madura Súbete a comer Yo tengo a mi guayabal Que siempre vive cargado De un aroma sin igual Y yo vivo enamorado de ti Súbete a comer, la guayaba madura Súbete a comer Súbete a comer, la guayaba madura Súbete a comer La guayaba y su sabor La puente que a mi me inspira Pa' cantar con emoción Y darle un vivo a la vida Súbete a comer, la guayaba madura Súbete a comer Súbete a comer, la guayaba madura Súbete a comer La guayaba y su poder Quita el mal del corazón Y me da gusto y placer Dándole vida el amor Amor, amor Súbete a comer, la guayaba madura Súbete a comer Súbete a comer, la guayaba madura Súbete a comer Súbete a comer, la guayaba madura Oye bien La guayaba de los lápiz Bro Voy a cantarle a mi nena Y ya llegó Cuidado Amor para mi es lo más sublime Por lo que en la vida yo he de vivir Lo que hace sentir que sí existe el mundo Por eso te busco, amor de mi vida Música Escucha mi amor, si hay algo en el mundo Que sea hermoso, eso eres tú Te voy a seguir, donde quiera y para siempre Tú tienes que ser, solo para mí Manuela Sandra Mora, que tiene la Sandra Mora Que a toda hora llora, que llora Yo sufro por esa gitana y esa gitana por otro llora Recorriendo los caminos veo la luz de tus ojos Gitana ven a mis brazos, que tengo un beso lleno de enojo Gitana ven a mis brazos, que tengo un beso lleno de enojo Sandra Mora, que tiene la Sandra Mora Que a toda hora llora, que llora Yo sufro por esa gitana y esa gitana por otro llora Recorriendo los caminos veo la luz de tus ojos Gitana ven a mis brazos, que tengo un beso lleno de enojo Gitana ven a mis brazos, que tengo un beso lleno de enojo Sandra Mora, ahora llora que llora Sandra Mora, ahora llora que llora Sandra Mora, ahora llora que llora Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir más, tú verás Oye, oye bien, por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir, bien caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta, que si te engañan duele Oye, mira y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta, que si te engañan duele Te lo juro que sí Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya Procura caminarme ya, como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te anegues, quizás Me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura mujer Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Ay, yo tengo una así guapa Que me pone en la gozadera Con su máquina de cadera Ay, que me vuelve un muchachito Poniéndome a bailar bonito, sí Ay, qué buena es mi mamita Que es tremenda y tu así guapita, sí Ay, también es así guapa Ay, me elimina la resaca Dándome de su vitamina, sí Me la lleva a la camita Chiriéndome la cucharita Ya si tengo mi abecita Pues encontré mis guapitas, sí Ay, que adoro mi verduga Que me arrebata y que me embruga Que me pone en la gozadera, sí Me agarra por la muñeca Y acelera bien su cadera Amarra en su cintura Y me hace conocer la luna, sí Yo valoro mi abecita Donde quiera ir con ella voy Lina como una muñequita Ay, estrellita verdadera Que acelera bien su cadera Amarra en su cintura Me hace conocer la luna, sí Yo tengo mis guapas, mis guapitas Lina, ojo azulete, rindita Y pelo de moreno, está Y ese corbe que bonita Así que hace su fiemata Yo quisiera que usted diera Que no te ha sido guapita Todo aquel que piense Que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense Que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar No hay que llorar, en la vida es un carnaval y las venas se van cantando No hay que llorar, en la vida es un carnaval y es más lindo vivir tanto sol No hay que llorar, en la vida es un carnaval y las venas se van cantando No hay que llorar, en la vida es un carnaval y las venas se van cantando No hay que llorar, en la vida es un carnaval y es más lindo vivir tanto sol No hay que llorar, en la vida es un carnaval y las venas se van cantando No hay que llorar, en la vida es un carnaval y es más lindo vivir tanto sol No hay que llorar, en la vida es un carnaval y las venas se van cantando No hay que llorar, en la vida es un carnaval y las venas se van cantando No hay que llorar, en la vida es un carnaval y las venas se van cantando No hay que llorar, en la vida es un carnaval y las venas se van cantando No hay que llorar, en la vida es un carnaval y las venas se van cantando No hay que llorar, en la vida es un carnaval y las venas se van cantando No hay que llorar, en la vida es un carnaval y las venas se van cantando No hay que llorar, en la vida es un carnaval y las venas se van cantando No hay que llorar, en la vida es un carnaval y las venas se van cantando No hay que llorar, en la vida es un carnaval y las venas se van cantando No hay que llorar, en la vida es un carnaval y las venas se van cantando No hay que llorar, en la vida es un carnaval y las venas se van cantando No hay que llorar, en la vida es un carnaval y las venas se van cantando No hay que llorar, en la vida es un carnaval y las venas se van cantando No hay que llorar, en la vida es un carnaval y las venas se van cantando No hay que llorar, en la vida es un carnaval y las venas se van cantando Moralito a mí no me lleva Porque no me da la gana ¡Bum! ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? Un indio yumeca como Lorenzo Morales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales De mi tierra bella De mi tierra santa Oigo ese grito de los tambores Y los timbales al cumbanchar Y ese entregón que canta un hermano Que de su tierra vive lejano Y que el recuerdo le hace llorar Una canción que vive entonando De su dolor, de su propio llanto Y se le escucha a penar La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja De raíz y cal La tierra suspira Si no te ve más La tierra donde naciste No la puedes olvidar Porque tiene tus raíces Y lo que dejas atrás La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás Siguen los fregones La melancolía Y cada noche junto a la luna Cielo a giro Entonando el sol Y cada calle que va a mi pueblo Tiene un quejido Tiene un lamento Tiene nostalgia como su voz Esa canción que sigue entonando Corre en la sangre Y sigue llegando Con más fuerza el corazón La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja La tierra te empuja Tiene un pleno Su vele La tierra te empuja Gracias por ver el video.